Bien, pues reitero el agradecimiento a Fabián por haberme invitado. Chévere estar aquí en El Calorcito. Vamos a ver cómo nos va con esta maratón académica en la que nos embarcamos a partir de este momento. Yo les voy a contar dos historias. Una es la historia, digamos, habitual, convencional del campo de los estudios visuales. La historia que se cuenta en América Latina, pero que se cuenta también en Estados Unidos, sobre la constitución del campo, sobre cuáles son los referentes, los conceptos, etc. Pero luego les quiero contar una historia, otra historia. Digamos que ese es el antecedente para la segunda, que está más directamente relacionada con el trabajo que vengo haciendo, investigativo que vengo haciendo actualmente, alrededor de la emergencia de los estudios visuales en América Latina. Entonces, digamos que la segunda historia es la historia de los estudios visuales en América Latina. Este es un trabajo que estoy haciendo como parte de un proyecto de libro que están liderando Mario Ruffer y Eduardo Restrepo. Ustedes conocen a ambos, creo, ¿cierto? Sobre el estado de los estudios culturales en América Latina, ¿no? Entonces, la invitación que me hicieron hace ya año y medio fue hacer un capítulo sobre la emergencia de los estudios visuales, que digamos que la fuente de lo que voy a hablar, sobre todo en la segunda mitad, es esto allí. Y creo que también habría que decir que como alguien que todavía está terminando de aterrizar en el país después de hacer el doctorado afuera, ¿no? Pero además en un campo que tiene todavía pocos recorridos en Colombia, ¿sí? Es decir, habemos dos personas con doctorados en estudios visuales en el país. La otra es Víctor Manuel Rodríguez, que está trabajando en Bogotá ahorita en la SAP y creo que en el IARTES. Entonces, en cierto sentido, es llegar a abrir un campo, ¿sí? La parte del proyecto entonces en el que estoy montado ahorita es a contribuir a abrir el campo de los estudios visuales en Colombia y a contribuir también al afianciamiento del campo de los estudios visuales en América Latina, que todavía está en pleno proceso. Esto pasó en algún momento por el diseño de una maestría en estudios visuales para la Universidad Javeriana, que está ahí como en un área gris de pronto se implementa, de pronto no. Pero entonces, digamos que por estas distintas circunstancias, ¿no? De llegar al país en estas condiciones, de ver que el campo no existe, las propuestas de la Universidad Javeriana, entonces he terminado metiéndome en, bueno, trabajemos sobre el campo de los estudios visuales, miremos cómo ayudamos a consolidarlo y miremos en qué sentido, más allá de si tenemos o no espacios institucionales que llamemos estudios visuales, la pregunta es qué sentido podría tener hablar de estudios visuales en Colombia, qué sentido podría tener hablar de estudios visuales en América Latina, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el escenario en el que estoy trabajando ahorita. Si tengo algo de tiempo al final, aunque por lo visto creo que no va a suceder, bueno, demoramos bastante en iniciar y demás, pero si tengo algo de tiempo, entonces hablo un poquito sobre mi último libro que trata sobre la mediación del conflicto armado en el arte y el cine contemporáneo. Pero no sé si llegamos allá, si no llegamos allá, pues quienes estén en el curso de Fundamentos, pues podremos hablar sobre ese libro un poquito cuando hagamos la clase sobre estudios visuales. Bien, entonces, la primera historia, ¿sí? La primera historia del campo de los estudios visuales. Lo primero que habría que decir es que es un campo problemático en el sentido de que es un campo difícil de definir, ¿no? El tipo de preguntas y de cuestionamientos en torno a la especificidad del campo que se hacen, por ejemplo, los estudios culturales, pues también son pertinentes en los estudios visuales. Es decir, la pregunta por el objeto de estudio, ¿sí? En donde entonces uno puede decir, parado en ciertos discursos, los estudios visuales estudian la cultura visual, ¿sí? En el campo, lo que llaman el campo expandido de la imagen, ¿no? El hecho de que estamos rodeados de ámbitos de imágenes heterogéneos. Pero, por otro lado, uno se podría parar en discursos que dicen, no, los estudios visuales estudian las prácticas visuales, ¿sí? Y eso tiene una connotación distinta. Es distinto decir estudio imagen y cultura visual a decir estudio las prácticas visuales, lo cual incluye las prácticas de visión, ¿no? Es distinto llamar el campo cultura visual, como todavía se llama en algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido, a llamarlo estudios visuales. También tiene connotaciones distintas. En América Latina lo llamamos estudios visuales, no cultura visual. Y tiene que ver con el hecho de que los estudios visuales se han concebido como un campo más politizado que el campo de la cultura visual. Sí, el campo de la cultura visual ha sido más cercano, digamos, a la antropología visual. El campo de los estudios visuales ha sido más cercano a los estudios culturales. Sí entendemos por estudios culturales, estudios politizados, ¿cierto? Políticos de cultura, estudios de cultura y poder, ¿sí? Donde hay una intención de intervención, etcétera, etcétera. Entonces, el nombre es de por sí una cuestión que está también en disputa. Podríamos decir que están en disputa los principales textos, ¿sí? Y en ese ámbito, entonces, en parte se trata también de tomar posiciones. Entonces, digamos que la historia que les voy a contar, si bien es una historia convencional, en esta primera parte, es una de las varias historias convencionales que uno puede contar, ¿sí? Y eso no es gratuito, sino que tiene que ver con la intención de posicionar también cierto discurso de los estudios visuales en América Latina sobre la cuestión de si podemos decir en América Latina o si podemos decir incluso latinoamericanos, vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Pero entonces, hay una orientación que, digamos, está determinada por un proyecto también, que es un proyecto MIM, ¿no? Bueno. Sin embargo, algo que sí podría decir uno es que los estudios visuales se mueven en el intersticio, en el espacio, entre la historia del arte, los estudios culturales, en menor medida, en el espacio entre estudios de cine y estudios culturales, e incluso el campo de la comunicación y estudios culturales, ¿no? Como en ese espacio entre disciplinas, ¿no? Y en ese sentido, pues, tiene esa característica de la intersticialidad y de la transdisciplinaridad que también es propia de los estudios culturales, ¿no? Y si uno tuviera que dar un término que definiría aquello que estudian los estudios visuales, sobre todo ahogando por una versión más politizada de los estudios visuales, diría que ese término es la visualidad, ¿sí? Los estudios visuales no estudian únicamente el universo de imágenes, no estudian únicamente las distintas prácticas de cultura visual, estudian la visualidad. Entonces, ¿qué es la visualidad? Vamos a hablar de eso en un momento. Por ahora, quiero proponer cuatro, digamos, hitos habituales de la historia, de la emergencia, de los estudios visuales, digamos, en versión anglosajona, ¿no? Y entonces son estos. Por un lado, este volumen editado por Hal Foster, Vision and Visionality, Visión y Visualidad, en el 88, y allí aparecen, pues, varios de los autores que hemos venido a asociar con estudios visuales, no es únicamente Hal Foster, sino también Martin Jay, John Conquerry, en alguna medida Rosalind Krauss, definitivamente Norman Bryson, Jacqueline Rose, ¿no? Autores que después se van a volver todos parte, digamos, del canon anglosajón de los estudios visuales, si podemos hablar en esos términos, pero en donde es particularmente importante la intervención de Foster en el prefacio de ese libro, que es cortico, pero es el primer lugar donde se plantea un concepto de la visualidad, un concepto de la visualidad. Y lo que dice Foster allí es, pues, una cosa es la visión como un hecho natural, ¿sí? Que tiene una fisionomía, tiene unos mecanismos, tiene unas causalidades, etcétera, pero otra cosa es la visión como construcción social y por lo tanto como construcción cultural, ¿sí? Y la propuesta es que, aunque podamos concebir que hay una visión natural, si el cuerpo de alguna manera tiene unos mecanismos relativamente autónomos de la visión, el fenómeno de ver, ¿sí? El fenómeno de la visión, no ya el hecho fisiológico, sino el fenómeno consciente de la visión, está irremediablemente atravesado por factores culturales y factores culturales. Esa es la característica que Foster le quiere endosar al concepto de visualidad, sí, el carácter construido de la visión. Y, bueno, ahí tenemos a Martin Jay con su idea de los regímenes escópticos, a Jennifer Carey con su mirada, distintas tecnologías de la visión que él identifica en Occidente, etcétera, etcétera. Jacqueline Graves con una visión más feminista también desde el psicoanálisis, en fin. Ese sería un primer hito. Pero un segundo hito son los trabajos de Mitchell, esto es William no sé qué, no sé qué, más conocido como WJT Mitchell, Danny J.T. Mitchell. Los trabajos de Mitchell en torno a la imagen y teoría de la imagen particularmente y sobre todo en los ochentas entonces son trabajos como los que ven ahí, imágenes texto-ideología, teoría de la imagen se trabajó Picture Theory y qué quieren las imágenes, las vías y los amores de las imágenes. Mitchell literalmente se hace esa pregunta de bueno, si indagáramos qué quieren realmente las imágenes que nos dirían. pero lo particular con Mitchell es que es un autor que proviene de la literatura que termina trabajando en un departamento de historia del arte en la Universidad de Chicago más por estas cuestiones de que a veces a los profesores les toca dictar lo que les ponen y no lo que quisieran y es a partir de allí que entonces empieza a formular ciertas teorizaciones, cursos primero y teorizaciones después alrededor de la imagen y esos textos ahora se nos han volvido fundamentos del campo de los estudios visuales también. Un tercer hito es la apertura del doctorado en la Universidad de Rochester ese fue el primer doctorado en estudios visuales en el mundo y fue interesante por dos razones una razón es que el departamento hizo la transición de tener un programa de posgrado de historia del arte a un programa de estudios visuales y eso implicó abrir la lista de profesores y traer profesores de departamentos como antropología inglés estudios de cine entonces de entrada instalaron una fuerte interdisciplinaridad en el programa pero la otra es que lo llamaron doctorado de estudios visuales después lo colocaron y culturales pero en principio era doctorado de estudios visuales y entonces de esa manera en cierto sentido zanjaron la discusión sobre si estudios visuales o cultura visual como se iba a llamar este nuevo campo pues con la primera intervención de un programa institucionalizado de ahí en adelante empieza a tener más trayectoria el nombre de estudios visuales y un cuarto hito es el famoso o infame depende como lo vea uno el cuestionario de la revista October del 96 y la revista October si la conocen es una revista muy conocida en Estados Unidos de arte contemporáneo en el tiempo en el que sale el cuestionario era editada por Hal Foster arriba y Russell and Krauss dos historiadores del arte contemporáneo para ese momento ya muy conocidos pero entonces en el cuestionario Foster y Krauss le lanzan una serie de preguntas a distintos académicos algunos del campo de la historia del arte la mayoría en realidad algunos cuantos identificados con el campo de la cultura visual o de los estudios visuales dos críticos de cine ahí está Tom Dunning por ejemplo que es un crítico muy conocido en Estados Unidos pero las preguntas tienen un subtexto son cuatro preguntas y las preguntas tienen un subtexto y el subtexto de las preguntas es ¿será que este nuevo campo llamado cultura visual ahí la llaman todavía cultura visual está usurpando el objeto y los métodos de la historia del arte y en segunda instancia de los estudios de cine entonces digamos que fue un escenario donde se dieron debates fuertes alrededor de la especificidad de los estudios visuales y también ejercicios de defensas fuertes de las fronteras disciplinares de estas disciplinas más digamos tradicionales humanísticas más tradicionales de estudio de la imagen sobre todo la historia del arte y no es gratuito si se tiene en cuenta que para este momento ya había consolidado en Estados Unidos algo que llamamos ahora la nueva historia del arte y la nueva historia del arte tiene una orientación de carácter social y es una historia del arte a la que adscribimos al mismo Foster y a Resident Krauss también algunos autores de una orientación bastante marxista incluso otras autoras de una orientación feminista pero el punto es que ya había una historia del arte preocupándose por la dimensión social de las prácticas visuales y entonces en ese sentido la pregunta tiene validez la pregunta de bueno necesitamos un campo que se llame cultura visual que esencialmente hace lo mismo que estamos haciendo nosotros con la única diferencia de que lo extiende al resto del universo de las imágenes que no son artísticas entonces se dan esos debates allí y por ser digamos uno de los principales núcleos de debate ha quedado como referente de la constitución del campo bien uno puede ubicar también una serie de antecedentes y trabajos anteriores que si bien no inscribimos en los estudios visuales claramente le han dado insumos teóricos y temáticos también y metodológicos a los estudios visuales entonces lo que tienen que imaginar es que esto es algo que como campo se forma a finales de los años 80 principios de los 90 pero pues estudios de lo que hemos de lo que llamé provisionalmente visualidad pues hay desde mucho antes y un referente que se suele ubicar es a Roland Bar con su semiótica de la imagen hay un texto famoso de él que se llama la retórica de la imagen es un texto del 64 y esta es la imagen de una propaganda de eso de productos de pasta y salsa y queso italiano en Francia que en ese texto de retórica de la imagen Bar analiza en términos de qué es lo que está connotado en la imagen qué es lo que está denotado en la imagen y qué función está cumpliendo el lenguaje cuando dice abajo pasta salsa parmizano a la italiana de lujo además todo esto que está entonces ahí es donde Bar nos habla de la función de anclaje del texto como lo denotado en una imagen es intrínsecamente abierto pero cuando aparece el texto el texto encuadra los contenidos denotados etcétera eso es un referente otro referente que se suele mencionar es Michael Baxendale que es un Baxendale es un historiador del arte británico y tiene este libro que es además un clásico ya de la historia del arte la pintura y la experiencia en el siglo XV italiano pero lo interesante de este libro es que Baxendale no mira únicamente la pintura renacentista sino que mira la pintura renacentista como manifestación de lo que llama los puntos de vista lo que podemos llamar también los modos de ver de la Italia de las ciudades italianas de ese momento de la cultura italiana de ese momento entonces el punto que hace es que los pintores no se inventaron algunas de las técnicas y los procedimientos y la lógica representacionales que la historia del arte desascribe lo que hicieron fue tomar insumos de unos modos de ver que ya estaban presentes en la cultura italiana del momento entonces esto lo lleva a plantear justamente la idea de cultura visual también y plantear cómo la cultura visual general entonces se ve representada en la cultura pictórica y también cómo entonces porque existe ese nexo se puede mirar la pintura como una manifestación de patrones culturales y patrones sociales más amplios entonces uno puede leer la dimensión social de este contexto a partir de las pinturas justamente porque las pinturas están manifestando unos esquemas de cultura visual y está el famoso modos de ver de John Verge otro británico barxista que pues empieza como un documental de cuatro capítulos que se emite por la BBC en el 72 y esta imagen abajo es una de las imágenes del principio famosa porque entonces llega Verger y con una navaja rasga este cuadro de Botticelli supuestamente está en la galería nacional de Londres y el planteamiento del documental es que él hace un recorrido por la galería y empieza a mostrar los distintos contenidos ideológicos las distintas ideologías que están codificadas que están imbuyendo las imágenes de las pinturas que están allí pero rasga el cuadro para decir yo no quiero mirar la superficie de la pintura yo quiero mirar lo que está detrás de la pintura es una crítica muy marxista muy marxista tiene un capítulo sobre el arte como propiedad tiene otro capítulo sobre la representación del cuerpo femenino en el arte y la objetivación del cuerpo femenino en la pintura occidental clásica un último capítulo sobre la publicidad y a partir de la serie que está en línea entre otras cosas uno la puede ver en YouTube a partir de la serie sacan el libro entonces existe el libro de modos de ver la Gustavo Gili publica la versión en español y entonces claro es un referente insoslayable no únicamente por la crítica ideológica y la crítica política que hace del arte clásico sino también por esta conjunción de trabajo no de trabajo sino de forma más académica forma libro y documental ¿sí? desde esta idea entonces que podemos empezar a manejar de la intervención ¿sí? Berger como historiador del arte marxista estaba queriendo afectar públicos amplios ¿sí? él no estaba pensando en la historia del arte como una cuestión de élites sino cómo podemos hacer una crítica que resuene y que arme con elementos críticos a sectores a públicos amplios ¿sí? entonces podemos empezar a pensar en esto como un referente de la idea de la intervención también y pues este es un diagrama que suelo mostrar en mis clases en la Javeriana de el texto famoso de Hall sobre codificación y descodificación en discurso televisivo de pronto lo han leído en algún momento ¿no? pues no vamos a explicar el diagrama pero es esta idea de Hall de que pues las audiencias de televisión no sencillamente absorben ideología no de una manera pasiva y neutra sino que hay distintas prácticas de recepción algunas de las cuales algunas de las cuales pasan por la recodificación por la resemantización y por lo tanto por la resistencia a los estereotipos a los contenidos ideológicos etcétera etcétera y entonces por la resistencia a lo que podemos llamar el modelo de la jeringa hipotérmica en comunicación a hablar de eso ¿cierto? esta idea de que entonces los medios inyectan ideología en unas masas que serían pasivas y sencillamente receptoras y desprovistas de agencia ¿no? aunque en toda justicia habría que decir que Hall no es el único en plantear una crítica de ese modelo que para el momento en que Hall estaba escribiendo ese texto que es el 73 pues ya la crítica del modelo de la jeringa se había hecho desde el campo de la comunicación misma si digamos que de ninguna manera era un texto dominante ya una idea dominante un modelo dominante en el campo de la comunicación y esto se lo suelo decir a mis estudiantes también como una especie de correctivo a la idea de ojo nos salvó de la jeringa hipotérmica está por supuesto Lara Mulvey está autora británica feminista como otro antecedente indispensable de los estudios visuales y particularmente un ensayo que es el ensayo de placer visual en el cine clásico narrativo narrativo clásico visual en el cine cinema donde ella hace una crítica en clave de psicoanálisis de la representación del cuerpo femenino en el cine clásico sobre todo en el cine clásico de Hollande y la manera en que el cine clásico pareciera interpelar a un espectador hombre y está construido sus distintos códigos y dispositivos están construidos en función del placer masculino entonces ella aprovecha ideas como la de la escopofilia de Freud la pulsión por mirar cuerpos desnudos la idea del fetiche y entonces lo traslada a la fetichización del cuerpo femenino y la idea del narcisismo en el sentido entonces de que habían películas como estas por ejemplo a este lado tienen fotogramas de vértigo de Hitchcock y al otro lado de la ventana indiscreta esos son dos de los casos que analiza Moby y entonces claro a un lado tienes a Scotty siguiendo a Malden por este cementerio y al otro lado tienes a Jeff que está enviciado en su apartamento pero espiando a todo el mundo particularmente las mujeres desde su ventana y Lisa pues que es su novia pero que solo le interesa cuando se le convierte en espectáculo cuando termina viéndola a través de la ventana pero el punto es es un cine que está construido desde la agencia de los personajes masculinos es decir los personajes masculinos llevan la acción los personajes masculinos llevan la historia desde la pasividad de los personajes femeninos a los personajes femeninos les pasan cosas son sometidas a la agencia y al poder y a la voluntad de los personajes masculinos por eso dice Moby muchas veces los personajes masculinos son figuras de autoridad son policías son detectives son abogados y la espectacularización del cuerpo femenino estos momentos donde los personajes femeninos danzan se exhiben momentos que no movilizan la narrativa pero es que no están allí para movilizar la narrativa están allí para producir el cuerpo como espectáculo de la mirada del hombre entonces la idea es que por medio de distintos mecanismos psíquicos que en psicoanálisis explicaría si uno cree en esas vainas yo personalmente no creo mucho en psicoanálisis pero si uno cree en esas vainas pues digamos que en los 70 era lo que estaba en boga en la teoría del cine por medio entonces de mecanismos como la escopofilia el narcisismo los espectadores masculinos nos identificaríamos con los protagonistas hombres y es desde esa identificación que se produce en placer digamos que es un referente en el sentido de introducir preocupaciones feministas al estudio de la imagen y ponerlas también en este sustrato de psicoanálisis que fue importante repito en los 70 y también en los 80 y luego está este libro de Svetlana Althus norteamericana historiadora del arte el arte de la descripción este es el arte holandés del siglo clásico holandés del siglo XVII donde Althus argumenta en este texto que es del 83 argumenta que hay un cambio en la cultura visual holandesa respecto de la italiana del renacimiento ella cree que la cultura visual del renacimiento la pintura particularmente es una cultura textual es decir es una cultura centrada en contar historias entonces si uno mira cuadros clásicos del renacimiento estos son como escenarios puestos para contar una historia pero la cultura holandesa en cambio para Althus es una cultura de la descripción entonces ella ve un cambio de lo textual a lo descriptivo una cultura de la descripción donde es menos importante contar una historia es menos importante codificar una serie de contenidos simbólicos lo importante es describir en detalle entonces es la suntuosidad de los materiales toda la 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 gama de elementos que pueden haber en los espacios interiores escenas de la vida cotidiana etcétera etcétera lo que se busca describir y ella habla de eso en términos de una cultura visual también entonces lo interesante de este texto es que de nuevo como Daxan introduce una noción de cultura visual aquí hay una lista de otros autores que suelen aparecer en estas cierres de Michael Ann Hawley mujer Michael Ann Hawley es mujer Lisa Cartwright y Mary Sturken involucradas en la fundación de doctorado en la universidad de Rochester Douglas Crimm también de la universidad de Rochester murió recién muy recién hace un mes y medio en fin y Levmanovitch ha ingresado de allá de Rochester también y puse allí algunos autores latinoamericanos que creo que se pueden identificar con estudios visuales sobre los que voy a volver ahorita bien conceptos conceptos entonces les decía al principio pues creo que el concepto clave es el concepto de visualidad el concepto clave de los estudios visuales es el concepto de visualidad no cultura visual no campo expandido de la imagen para la versión de los estudios visuales que a mí me interesa defender el concepto clave es visualidad y qué es visualidad pues hay dos autores en estudios visuales que han trabajado bastante alrededor de la genealogía de término y el afianzamiento del concepto uno es mitchell mitchell en un texto que se llama mostrando el ver mostrando el ver dice que los estudios visuales estudian la visualidad entendida como no sólo la producción social de lo visual sino también la producción visual de lo social no sólo la producción social de lo visual también la producción visual de lo social es decir no sólo el hecho de que las imágenes y las prácticas visuales son producción social que eso lo podemos aceptar más fácilmente sino también el hecho de que estamos producidos en gran medida de manera visual es decir los referentes identitarios por lo tanto las identidades las subjetividades diversas corporalidades también las formas de nuestras relaciones sociales la forma en que funcionan las formas en las que funcionan las relaciones de poder en la contemporaneidad tienen una dimensión que es en gran medida visual y eso no es tan obvio entonces para mitchell retomando esta idea de Foster también de la visión natural versus la visión como algo construido para mitchell uno de los propósitos importantes de un campo como los estudios visuales es desnaturalizar la visión desnaturalizar lo visual demostrar que lo visual está construido y porque está construido entonces está imbunido por el poder eso es digamos un propósito que lo lleva a él a plantear un tipo de estudios visuales muy centrado en la crítica ideológica de las prácticas visuales y el otro autor que es clave en esto es aquí está Nikolaus Mirzov segundo rellón ahí arriba Nikolaus Mirzov Mirzov se pronuncia lo pronuncia ahí porque Mirzov tiene unas genealogías extensas del término visualidad tiene un libro bastante voluminoso llamado El Derecho a Mirar creo que no está traducido en inglés llamado Derecho a Mirar y en el Derecho a Mirar él traza una genealogía del término visualidad y señala una cosa que es bien diciente y es que el término tiene sus primeros usos en la teoría militar el término tiene sus primeros usos en personajes como Klauschwitz el teórico militar prusiano del siglo XIX donde visualidad tenía que ver con la posición como en ese cuadro que está allá arriba ustedes que también están viendo las imágenes como en ese cuadro de ahí ¿qué es visualidad? visualidad para Klauschwitz es la posición ventajosa sobre el terreno sobre el campo de batalla que tenía generalmente el oficial al mando ¿cierto? entonces el oficial al mando estaba arriba de una colina donde podía ver todo lo que estaba pasando versus el soldado que pues solo veía los cuerpos que mutilaban a su alrededor y así entonces visualidad tenía que ver con conocer el estado de cosas y visualidad tenía que ver también con la integración de información ¿sí? por la cabeza del general pasaba toda la información que tenía subando sobre el campo de batalla lo que podía ver más la información que se podía recoger y este elemento de integración de información es fundamental en la genealogía que traza Milser otro personaje que interviene en esta genealogía es el polémico historiador escocés Thomas Cowell ¿no? polémico porque Cala argumentaba cosas como no pues es que la historia es la historia de los grandes hombres se acabó ¿sí? pero Cala tenía esta visión de el héroe histórico terminó el héroe histórico ¿y quién era el héroe histórico? el héroe histórico era quien era capaz de constituir un proyecto histórico para un pueblo ¿cierto? y luego actuar en función de ese proyecto ¿sí? sacarlo adelante llevarlo a cabo y entonces para poder constituir un proyecto histórico tenía que tener la capacidad de si acababa de visualizar la historia ¿sí? tenía que ser capaz de visualizar la historia y el término que Cala le daba a eso era visualidad ¿sí? para él la visualidad era la capacidad que tenía el héroe histórico ¿cierto? de visualizar la historia y de nuevo entonces era una cuestión de integración de información y miren que visualidad en esta narrativa no significa únicamente producción de imágenes significa metafóricamente poder ver cuál es la situación ¿sí? y eso pasa tanto por lo visual como por lo textual ¿sí? y de allí que en campos como las prácticas militares contemporáneas también se habla de visualidad entonces siempre la posición de los controladores de drones militares ¿no? o esta idea de la integración total de información en el campo de batalla como lo que representa ese diagrama ahí abajo ¿no? son elementos de una noción de visualidad que se maneja en el ámbito militar pero el punto de Maitsov es la visualidad ha tenido que ver con quién puede ver la situación social y la situación histórica quién tiene el derecho y la capacidad de verla y quiénes son incapaces de verla ¿sí? a quiénes no se les permite a quiénes se les prohíbe ver la situación histórica ver la situación social ¿sí? entonces la visualidad está necesariamente atravesada por el poder es una práctica de poder ¿sí? es una práctica de poder y por lo tanto la disputa por la visualidad es un ámbito político ¿sí? es decir si la visualidad es cuestión de quién puede ver y quién no puede ver entonces reclamar el lugar desde el cual se puede ver es un reclamo político ¿cierto? y ese es el sentido de que el libro de Maitsov se llama El derecho a mirar ¿cierto? el libro empieza textualmente quiero reclamar el derecho a mirar quiero que nos podamos ubicar en la posición que nos ha sido proscrita de poder ver cuál es la situación de poder e histórica ¿cierto? bien está la idea de cultura visual me perdonan el collage indigerible me perdonan particularmente la imagen del centro arriba y del centro abajo entonces dije tenemos que tener también elementos locales en fin creo que se acaba de comprar un jet ¿no? y estaba llorando entonces fue como una de las primeras cosas que me apareció cuando puse imágenes cultura popular colombia cultura visual ¿no? cultura visual donde pues una versión un poco prosaica de esto ha sido sencillamente el campo expandido de las imágenes ¿no? y entonces para alguna narrativa de los estudios visuales que no es la que me interesa entonces los estudios visuales estudiarían en el campo expandió las imágenes la manera en que diversas imágenes en diversos ámbitos todas pueden estar involucradas en la producción de significados colectivos y por lo tanto tienen una importancia social y política que está a la par que puede estar a la par con las imágenes del arte del arte con A mayúscula por ejemplo ¿no? pero creo que la idea más interesante de cultura visual es pensar las prácticas visuales ¿sí? entonces no únicamente las imágenes sino también los modos de producción las tecnologías de producción de imágenes pero no únicamente la producción de objetos visuales sino también las prácticas y los modos de recepción ¿cierto? como también prácticas visuales entonces digamos que ese conjunto de prácticas las podríamos pensar como todas del ámbito de la cultura visual clave aquí es el concepto del panopticismo ¿no? de Foucault seguro ustedes lo conocen ¿no? han trabajado sobre panopticismo en algún momento no veo sí o no rápidamente esta cuestión ustedes se acuerdan de la historia de Foucault ¿no? en Vigilar y Castigar de cómo retoma este diagrama de Jeremy Bentham ¿no? este modelo para un edificio de máximo disciplinamiento con el mínimo de esfuerzo el mínimo de los medios de coerción ¿no? y el mínimo de los medios de coerción pasa por colocar a los sujetos a los individuos en ese espacio en una situación tal en la que no saben si están siendo vigilados o no ¿cierto? como en esta cárcel que curiosamente se construyeron muy pocas basadas en el panóptico de Bentham y curiosamente estas ruinas son en Cuba de todos los lugares son en Cuba esta es en Cuba pues este era el modelo digamos clásico del panóptico y donde Foucault dice pues el panóptico no es únicamente un diseño para un edificio el panopticismo ¿sí? es también un diagrama del poder en la modernidad es también un diagrama del poder disciplinario ¿en qué sentido? en el sentido de que se trata de producir unas situaciones en las que los individuos no saben si están siendo vigilados o no y por lo tanto se auto-vigilan ¿cierto? o sea nos auto-vigilamos ¿sí? y porque nos auto-vigilamos entonces nos convertimos en sujetos del poder ¿sí? entonces es un modelo de máxima eficiencia en el sentido de que no se necesita una autoridad que en efecto esté encima vigilante basta que uno tenga la sensación de que te están vigilando ¿no? es las cámaras de seguridad por supuesto pero también ahorita hablamos de panopticismo digital ¿no? toda la vigilancia y la recolección de datos que hay en internet por ejemplo y que uno no sabe qué está pasando allí si te están recogiendo te están siguiendo o no te están siguiendo hay los cookies que te están traqueando ¿no? ¿sí? entonces esta situación entonces ven cómo es un concepto fundamental para los estudios visuales porque esto pasa por la vigilancia pasa por el ser visible pasa por la visualidad y pasa por la constitución de sujetos del poder ¿cierto? bueno regímenes visuales Matin Jai es el autor que propone esto ¿sí? si la visión no es natural entonces podemos hacer un análisis histórico de los distintos modos los distintos paradigmas desde los cuales se ha construido la visión Matin Jai propone tres ¿no? de la modernidad la perspectiva cartesiana esto es un grado de durero la perspectiva cartesiana sería el primero de ellos ¿no? pero luego está lo que llama el paradigma retomando Alpers el paradigma de la descripción del arte holandés y luego la visión barroca que para Jai es digamos el modo de visión en el que estamos en la contemporaneidad donde de alguna forma hay una mezcla de los tres modos pero es predominante esta idea de una visión móvil de relaciones entre lo visible y lo invisible ¿cierto? lo que se pone a la luz y lo que se dice en la oscuridad de una visión también que es corporal corporizada ¿sí? que tiene entonces efectos sobre el cuerpo que es distinto a la visión trascendental de digamos la perspectiva cartesiana trascendental en el sentido de que el punto de vista ¿no? el lugar donde te tienes que parar para ver el efecto tridimensional de la imagen es necesariamente por fuera de la representación ¿sí? entonces en ese sentido el sujeto visual es aquí trascendente a la imagen si está por fuera de la representación la visión barroca no la visión barroca te invita a estar en la representación etcétera etcétera el concepto espectáculo habrán leído aquí de Bor en algún momento ¿no? este texto clásico también de la teoría crítica francesa del 68 ¿no? y esta idea de de Borde que vivimos en una sociedad es donde la totalidad de las relaciones sociales han devenido imagen ¿no? y donde la imagen además es una materialización una virtualización de la ideología ¿no? bastante condenatoria la cosa ¿no? en este sentido de que entonces todo lo que hacemos socialmente desde cómo nos vestimos nuestra gestualidad lo que consumimos ¿no? lo que decimos etcétera etcétera tiene por finalidad constituir una imagen de consumo para el otro y por lo tanto una imagen del deseo para el otro entonces somos replicadores mutuos del deseo ¿no? y que es un deseo fundamentalmente atravesado por dinámica de consumo ¿no? y por las relaciones sociales propias de la producción capitalista ver también cómo el concepto de espectáculo se vuelve importante para estudios visuales en el sentido de un concepto que permite pensar la dimensión visual de la constitución de sujetos en el capitalismo ¿cierto? y a Hall y a Jessica Evans les debemos la noción de subculturas visuales ¿sí? Hall pero pensando sobre todo cosas como los bueno no eran solo Hall eran los otros autores de Birmingham también pero pensando cosas como la cultura punk y la visualidad punk estos abajo son los mods ¿no? como una reacción también al punk y un en el reino neo en ese momento pero tenemos versiones contemporáneas en estos estas personas que hacen juegos de roles con personajes manga por ejemplo ¿no? o esta cuestión de los ferries pues esta imagen ahí abajo porque es que tres años después de haberlo visto pues no pasó todavía no dejo de flipar con la anécdota de haber visto en una estación de tren en en San José no en California a unos adolescentes en una aburrición total tirados en el piso muertos del tedio pero todos vestidos de peluches una cosa pero ahorridísimos pero tenían tezuñas las orejas esto es toda una subcultura es increíble afortunadamente no existe aquí o no sé si existe aquí existe espero que no bueno bien entonces hasta ahí digamos la hasta ahí la primera historia que les quería contar digamos es una historia más convencional de los estudios visuales entonces ahora les quiero contar otra historia que es la historia que de alguna manera estoy armando en donde bueno la primera pregunta es ¿tenemos estudios visuales en América Latina? y pues sí tenemos estudios visuales no en todas partes pero sí en países como Argentina en Brasil en México en alguna medida aquí en Colombia y en Chile ¿sí? ¿y cuáles son las manifestaciones de eso? pues hay un solo programa académico que es una maestría que queda en la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca ¿sí? en un departamento de Historia del Arte Contemporáneo pero en cambio si hay centros académicos y de investigación está por ejemplo o estuvo el Centro de Estudios Visuales en Santiago que tuvo un recorrido de unos 12 años ya está extinto pero los profesores que salieron de ese centro están intentando darle continuidad a una cosa que están llamando la Fundación para el Estudio de la Imagen y la Visualidad Contemporáneas o IBICON ¿sí? no sé si tengo no tengo números entonces está IBICON hay un equipo de investigación que lleva ya una larga trayectoria en Buenos Aires llamado IRUBI esto es un trabajo conjunto entre algunos profesores del área de Antropología en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad perdón es el Centro de Estudios de la Imagen de San Soleil en Barcelona hay un Centro de Estudios Visuales Latinoamericanos en la Universidad del Rosario en la Universidad Nacional de La Plata también hay un laboratorio de investigación y documentación en prácticas visuales contemporáneas hay un grupo de pesquisa de imágenes de investigación de imágenes y narrativas y prácticas culturales en la Universidad del Río del Estado del Río de Janeiro desde el 2012 existe una red latinoamericana de estudios visuales con sedes en México pero también haciendo eventos en distintos lugares de América Latina han hecho una serie de congresos hay revistas dedicadas a los estudios visuales está la revista Cayana en Argentina está la revista Artefacto Visual que es la revista de la red latinoamericana de estudios visuales los cuadernos Mavae de la Universidad Javeriana tiene una línea fuerte en estudios visuales y desde hace poco está la revista de la maestría en Toluca que se llama El Ornitorrinco Tachado con un énfasis en artes visuales pero también con una línea fuerte en estudios visuales entonces sí digamos hay manifestaciones hay cosas que se han hecho a nombre de los estudios visuales en América Latina en los últimos digamos 15 18 años pero entonces ¿de qué tipo de estudios visuales estamos hablando? ¿de qué tipo de estudios visuales estamos hablando? ¿se trata esto de una importación de los estudios visuales versión anglosajona y una simple traducción local de los estudios visuales anglosajones o se trata de algo más? ¿tenemos insumos conceptuales insumos teóricos distintos o estamos sencillamente reproduciendo lo del norte? como dirían él y Richard entonces estamos importando el último paquete hegemónico del norte entonces ¿en qué estamos? ese es parte del sentido entonces de la investigación que he venido haciendo y quiero demostrarles que sí hay unos estudios visuales que podríamos llamar latinoamericanos sin dejar de resaltar lo difícil que es definir qué constituye el campo de los estudios visuales latinoamericanos pues está el problema que toda persona que provenga de las ciencias sociales sabe de que lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace no necesariamente coincide la gente las prácticas y las interpretaciones que hacen los practicantes de sus prácticas ahí hay una distancia y eso también aplica a los académicos y a los intelectuales quien dijo que estamos exentos de que nos pase eso es decir pueden haber cosas que se hacen a nombre de los estudios visuales pero en efecto tendríamos que llamarlo estudios visuales o está por verse digamos retomando ahí términos también de Eduardo Restrepo en una visión más etnográfica del campo podríamos abordarlo así pero una visión más programática como diría Restrepo pasaría por bueno hagamos una apuesta por cierto discurso por cierto tipo de los estudios visuales y miremos qué prácticas en efecto caben allí y entonces como también se trata de una toma de posiciones finalmente cuando lo que hay es un campo de dispersión de prácticas heterogéneas uno también tiene que entrar a tomar posiciones entonces he optado por decir bueno pensemos qué se ha hecho en América Latina en términos de estudios críticos de la visualidad es decir pensemos unos estudios visuales no como estudios de cultura visual sencillamente no como estudios despolitizados sino a todo lo contrario como estudios críticos estudios politizados de la visualidad entendía como entonces en ese sentido de Nietzsche del nexo mutuamente constitutivo entre lo visual y lo social cierto donde entonces el poder estaba necesariamente y entonces si uno lo plantea así uno se da cuenta que no sólo hay estudios visuales sino que hay unos antecedentes en distintos campos de estudios críticos de la visualidad hay antecedentes en el campo de la historia del arte hay antecedentes en la comunicación en menor medida en el campo de la crítica de cine y también de la crítica de la imagen fotográfica entonces esto me ha llevado a pensar que uno puede trazar una genealogía del estudio de la visualidad a manera de colocar unos antecedentes de los estudios visuales que están surgiendo en América Latina y quiero darles como algunos apuntes sobre ese recorrido entonces quiero pasar por lo que podríamos llamar los antecedentes del estudio crítico de la visualidad en un primer momento luego la manera en que los estudios culturales y la crítica cultural latinoamericanas han interseccionado con el discurso de los estudios visuales es decir como desde los estudios culturales latinoamericanos también han surgido ciertas prácticas que se han inscrito en el discurso de estudios visuales y luego sí mostrarles algunos ejemplos del tipo de trabajo que se está haciendo en estudios visuales ahora en América Latina esto es solo como abre bocas porque pues habría mucho más pero el tiempo no nos no nos daría ¿está bien si me extiendo media hora más? ¿cómo van? ¿sí? media horita no es tan grave vale listo entonces por el lado de la historia del arte por el lado de la historia del arte he identificado cuatro preocupaciones que creo que se podrían cuatro preocupaciones que creo que se podrían encuadrar como estudios críticos de visualidad en historiadores del arte y críticos de arte latinoamericanos ¿cierto? por un lado la preocupación por la historiografía por hacer una crítica de la historiografía clásica del arte con cuestionamientos de categorías como arte moderno y sus respectivos ismos ¿cierto? en cómo entonces hay historiadores del arte como Juan Hacha en Perú muy críticos ¿no? Hugo Juan Hacha ya no está trabajando Raquel Tibor en fin historiadores del arte que se han preguntado por cómo encontrar unos modernismos cómo dar cuenta de los modernismos y de los movimientos y de los proyectos artísticos en América Latina que no se pueden inscribir nítidamente dentro de la narrativa canónica clásica de la historia del arte donde la cosa dice más o menos no pues en Europa hubo unas vanguardias en Estados Unidos después y aquí las informamos pues no aquí hubo importaciones de vanguardias por supuesto pero hubo recontextualizaciones de todo tipo hubo producción de vanguardias propiamente latinoamericanas ¿no? como el movimiento Maggi en Argentina por ejemplo que además tuvo un carácter transnacional topo estados tan lejanos como Hungría por ejemplo y hubo cuestionamientos críticos de las vanguardias mismas en todo sentido pero siempre aunados alrededor de la cuestión de la identidad cultural y la identidad artística latinoamericana ¿no? ¿qué es lo latinoamericano? ¿qué define? ¿cuál es la especificidad del arte latinoamericano? ¿en qué se distancia del arte europeo? este tipo de cuestiones que estaban muy en voga en los 70's y en los 80's pero que tenían también modos de plantearse en décadas anteriores ahí por otro lado una preocupación en un grupo en varios historiadores del arte y críticos de arte sobre la relación entre arte y los procesos sociales y los procesos políticos en América Latina ¿no? y el asunto es que en América Latina hemos tenido vanguardias artísticas muy politizadas hemos tenido situaciones de violencia política ¿no? y de injusticia social pues ustedes las conocen y los artistas han respondido a eso y han habido entonces historiadores del arte que se ha dedicado a ser la voz crítica y divulgadora de esas prácticas ¿no? pero es hablar también de la manera en que se ha hecho una crítica de la geopolítica del conocimiento inscrita en el campo de la historia del arte ¿no? la subalternización no solo de las prácticas artísticas latinoamericanas sino también de los discursos alrededor del arte latinoamericanos por parte de los centros metropolitanos del arte ¿cierto? y cercano a eso pues ha habido un esfuerzo por hacer una crítica del mercado del arte latinoamericano Gerardo Mosquera por ejemplo el crítico cubano la manera en que el arte latinoamericano se ha ha circulado internacionalmente y se ha comercializado a partir de estereotipos reduccionistas ¿no? folclorizantes o indigenistas ¿no? exotizantes del arte de acá ¿cierto? entonces ese tipo de preocupaciones uno puede inscribir ahí a Luis Kamnitzer por ejemplo uno puede inscribir ahí a Marta Trava al paraguayo Ticio Escobar a Aracia Maral en Brasilera en fin hay una serie de historiadores y críticos que uno podría colocar ahí por otro lado están los proyectos críticos de la visualidad por el lado de la comunicación ¿sí? y entonces tenemos en el campo de la comunicación especialmente en el cono sur y en alguna medida en las ciencias sociales también sobre todo en la sociología autores como Eliseo Verón ya tienen estos son distintas portadas de textos que son relevantes aquí en Eliseo Verón trayendo modelos de la semiótica francesa para hacer análisis creo que estudió bajo barra para hacer análisis de los productos audiovisuales particularmente en el contexto de las dictaduras del cono sur y entonces de la manera en que se daban mediaciones de la violencia política y de los procesos políticos y del tipo de visibilizaciones de las invisibilizaciones que se daban allí etcétera etcétera hay otros personajes en el cono sur como Héctor Schmutler Aníbal Ford Heriberto Muraro exiliado en México y hay que mencionar a Armand Matelar Armand Matelar este autor belga que por vericuetos de la vida termina en Chile joven en los años 60 y está en Chile hasta el 73 cuando se sube en pues el Pinocho como dicen amigos míos chilenos y pues él es uno de los muchos intelectuales que salen corriendo pero en el tiempo en que estuvo en Chile con Michelle Matelar con su esposa con Ariel Dortman pues ayudan a la fundación del campo de la comunicación en Chile y estaban muy preocupados por hacer unas críticas en clave de crítica al imperialismo que era el discurso que estaba muy en boga en la teoría crítica latinoamericana de los 60's entonces en esa clave la crítica es a los productos y a la industria del entretenimiento y audiovisual gringa entonces es el clásico clásico es para leer al pato donald además es divertidísimo el lenguaje es realmente mortaz bueno entonces está Matelar en Brasil uno puede mencionar a Willem Flusser que es un filósofo checo checo-brasilero como dice él pasó como 20 años en Brasil teorizando alrededor de la imagen la imagen fotográfica este libro de la filosofía de la cámara oscura de la caja negra de la caja preta es un referente digamos importante ahora y que se convierte en un antecedente para otros dos personajes en Brasil Eduardo Peñuela Cañizal un español que también viene a recalar en Brasil trabajando desde crítica de cine y crítica de medios y Norval Paitello Jr está activo ahora Cañizal ya murió pero Paitello Jr está activo que nos habla de esta cuestión de la de la de la de la era de la iconofagia vivimos en una era de la iconofagia iconofagia no solo en el sentido de que somos devorados de que devoramos imágenes sino también de que somos devorados por las imágenes devoramos imágenes somos devorados por las imágenes este momento en el que según él vivimos está Carlos Monsiváis que también tenemos como un antecedente en los estudios culturales en México desde la crítica cultural la crítica de cine y de medios de televisión etcétera y su preocupación por la constitución de las identidades populares en México y los procesos de traslado de poblaciones rurales a las ciudades en los procesos de modernización y lo que implicó tanto el cine como la televisión para la constitución de identidades nacionales y identidades populares y pues en Colombia tenemos Armando Silva un sociólogo que está en la Universidad Nacional Bogotá que hizo su tesis doctoral sobre el álbum de familia bajo la dirección de Derrida en Estados Unidos pero que tiene este proyecto que es el que me parece más interesante este proyecto de largo aliento sobre los imaginarios urbanos trabajando en Bogotá pero también en ciudades como San Pablo y Buenos Aires y recientemente en Barcelona sobre cómo son construidos los imaginarios colectivos en los espacios urbanos y cuáles son las distintas prácticas visuales que intervienen en esa construcción de imaginarios etcétera etcétera y quiero detenerme un poco sobre sobre la situación de los estudios culturales porque ¿cuáles son los cuatro imprescindibles de los estudios culturales latinoamericanos? pues Beatrizarlo Néstor García Canclini Nelly Richard ¿no? y Jesús Martín Barbero ¿cierto? y entonces resulta que cuando uno mira la obra de estos autores reciente me refiero al año 2000 para acá más o menos pues uno encuentra diversos diversas trayectorias y recorridos y incursiones en el campo de los estudios visuales ¿sí? bastante explícitas en el caso de Nelly Richard y García Canclini ¿no? ambos autores tienen textos hechos bajo la rúbrica de estudios visuales un poco más implícitas más en el sentido de estudios críticos de visualidad en Sarlo y en Martín Barbero ¿no? Sarlo pues que aunque sea una crítica literaria fundamentalmente dedicó una parte de los artículos que escribió en la revista Puntos de Vista y después a la crítica de cine ¿sí? y también de televisión y también de prácticas visuales como el videojuego por ejemplo ¿no? Martín Barbero por supuesto con sus trabajos alrededor de cine y sobre todo televisión y ustedes seguramente yo Martín Barbero y el trabajo de las mediaciones y toda esta cuestión pero quiero detenerme sobre Richard porque es que creo que Richard ejemplifica muy bien el tipo de intelectual de ejercicio intelectual alrededor de lo visual que creo que nos interesaría seguir como modelo en América Latina ¿sí? y entonces recuerden ustedes que Richard por allá en la época de autora francesa pero afincada en Chile ya más chilena que francesa por allá en la época de Pinochet en medio de la represión y toda esta cuestión pues Richard estaba trabajando como una de las voces más elocuentes de un contexto de artistas visuales que estaban produciendo obras críticas del régimen dictatorial ¿cierto? entonces lo que ella misma ha venido a llamar la escena de avanzada ¿no? había una escena de avanzada con artistas como este como Carlos Lepe donde esta obra El Perchero pues se hace en un salón llamado El Salón Cenografías el tema propuesto era el seno femenino pero pues Lepe que era homosexual además hace esta obra donde claro está la alusión al cuerpo queer de alguna manera bueno no había el estado eterno al cuerpo homosexual pero también a los cuerpos de los torturados ¿no? este doble juego las famosas millas de cruces sobre el asfalto de Lotti Rosenfeld ¿no? esta milla de cruces que entonces traza entrando a Santiago las pinturas aeropostales de Eugenio Deepon donde Deepon lo que hacía era pintar en estos cartones y los enviaba por correo ¿no? entonces las sacaba de Chile por correo o a veces también en galerías dentro de Chile pero era una manera también de hacer denuncias de las torturas de las desapariciones ¿no? y esta que es mi favorita que es la inversión de escena de un colectivo llamado CADA el colectivo de acciones de arte donde convencen al dueño de la fábrica de leche Soprole que les presten unos camiones termina prestandole ocho camiones le echan un cuento de esto va a ser una acción que te va a dar propaganda para la empresa y no sé qué sacan los camiones a pasear por Santiago eventualmente terminan en la entrada del palacio de bellas artes colocan este lienzo ¿no? tapando la entrada entonces posteriormente proyectan sobre y de los camiones también sacan unos televisores y empiezan a hacer una serie de acciones donde la inversión de escena es entonces decir esta institución que fue apropiada por el régimen el palacio de bellas artes como una institución entonces del arte oficial eso no nos interesa ahí no está pasando el arte que nos interesa el arte que nos interesa está pasando afuera en la calle lo de los camiones tenía que ver con que Salvador Allende tenía un programa de subsidios de leche para niños entonces Pinochet eso fue una de las primeras cosas que quitó entonces la referencia era a volver a traer ese programa social digamos de escena también y seguro se vieron la película del no la de Pablo Larraín que es bastante buena pero una de las cosas que no cuenta la película del no es que la campaña del no no vino de los publicistas la campaña del no vino de cada y eso empezó a manera hay unos grafitis en Santiago con un no más y luego la gente entonces podía completar los grafitis no más perroche como dicen esto se convierte en un eslogan de las protestas y eventualmente tiene una visibilidad importante y bueno la campaña del no para el plebiscito que finalmente remueve a Pinochet pues se apropia de la idea del no de cada pero entonces lo que quiero lo que quiero resaltar aquí respecto a Nelly Richard es como Richard se convierte en organizadora de eventos de sus artistas pero también en la voz más visible del trabajo de sus artistas en una voz mediadora también entre las audiencias y los artistas una particularidad de estos trabajos de la escena de avanzada es que son algunos bastante crípticos bastante conceptuales eso no era gratuito eso tenía que ver con el hecho de que si eran demasiado explícitos en la crítica pues ya sabían qué les podía pasar pero Richard hace un ejercicio que es muy interesante de utilizar el lenguaje para a la vez poner en evidencia los contenidos críticos pero moviéndose en una zona ambigua donde ella misma se mantiene a salvo igualmente ¿cierto? entonces el punto al que quiero llegar es que el trabajo de Richard no era únicamente un trabajo académico alrededor de esta escena artística era un trabajo de intelectual era un trabajo intelectual en el sentido de intervenir en un campo de producción visual que era un campo crítico ¿cierto? un campo de crítica política y era entonces en todo el sentido de la palabra un trabajo intelectual ¿sí? claro Richard no lo llama estudios visuales Richard dice siempre ha dicho que lo que ella hace es crítica cultural ¿no? escribe por ejemplo sobre la crítica cultural escribe a mitad y camino entre estudios visuales perdón estudios culturales las filosofías de la deconstrucción la teoría crítica y el neoensayismo la crítica cultural se desliza entre disciplina y disciplina mediante una práctica fronteriza de la escritura que analiza las articulaciones del poder de lo social y de lo cultural pero sin dejar de lado las complejas refracciones simbólico culturales de la estética lo que está diciendo es esto es como estudios culturales en el sentido de que es interdisciplinario en el sentido de que está atento la crítica cultural está atenta a las dinámicas sociales y políticas de lo cultural pero en lo que se diferencia es que sigue prestando atención a lo estético lo estético como aquello que para Richard pierden un poco de vista los estudios culturales en su enfoque sociologizante pero entonces uno dice eso es exactamente estudios visuales eso es exactamente estudios visuales estudios visuales es una preocupación por la dimensión social y por la dimensión de poder de las prácticas culturales visuales eso es digamos el pequeño adjetivo que habría que añadir que Richard sí no tiene pero que está a la vez preocupado por la dimensión estética de las prácticas visuales sobre todo en la medida que se importan métodos y enfoques de la historia del arte y Richard es consciente de eso y como dije en distintos escenarios ha hablado a nombre de estudios visuales y ha propuesto miradas retrospectivas sobre su propio trabajo en clave de estudios visuales bueno y entonces por fin estudios visuales entonces ¿qué hay en estudios visuales en América Latina? pues hay varias temáticas que uno puede ver como núcleos temáticos fuertes cuestiones alrededor de arte violencia política ¿no? o medios masivos y violencia política en América Latina hay trabajos alrededor de medios de comunicación o fotografía e identidades nacionales de esto hay una buena cantidad curiosamente hay una buena cantidad de trabajos sobre la relación entre imagen fotográfica y literatura ¿no? como retomando de la tradición también literaria latinoamericana pero cual ha sido el lugar de la imagen fotográfica en esas producciones y hay bastante sobre todo en los últimos años alrededor de la colonialidad de lo visual ¿no es cierto? la colonialidad de lo visual entonces solo como para darles alguna perspectiva de lo que se está haciendo está por ejemplo este trabajo de Graciela Esperanza este Atlas Portátil de América Latina y el Atlas Portátil que es un trabajo de 2012 pues es una redacción a una exposición que organizó que curó George D.D. Huberman en el Museo Reina Sofía llamada Atlas como llevar el mundo a cuestas y esto fue en el 2010 y esto fue una magna exposición de la idea era cubrir una amplia gama del tipo de producción de imágenes que tenemos en la contemporaneidad artística y no artísticas y por supuesto D.D. Huberman está retomando la idea de Abby Warburg ¿no? que también tenía su propio Atlas Memosine ¿no? este Warburg este historiador austriaco de principios del siglo XX bastante excéntrico que tenía una profusa colección de imágenes de todo tipo ¿no? y él estaba intentando construir un Atlas de la memoria visual del occidente ¿no? pero entonces Esperanza ve la exposición de D.D. Huberman y dice no está América Latina no está América Latina por ninguna parte y entonces lo que hace es ofrecer un correctivo a eso entonces el Atlas Portátil de América Latina es toda la parte faltante del Atlas de D.D. Huberman ¿cierto? hay algunas de las obras de arte Adriana Varellado arriba Alfredo Ollar Silvio Mereiles Carlos Zamorano en fin o trabajos como este del argentino Sergio Cayano sentido como un visual donde Cayano se pregunta por las imágenes públicas y el tipo de cuerpos que visibilizan e invisibilizan las imágenes públicas en Argentina en la contemporaneidad y donde es interesante este trabajo por la manera en que plantea las imágenes como complejas dialécticas entre elementos hegemónicos y elementos alternativos o transformadores es decir Cayano no cae en la trampa de querer decir hay unas imágenes que tienen un signo político X y otras imágenes que tienen un signo político Y o hegemónico y progresivo hegemónico y transformador sino que todas las imágenes tienen tanto elementos reproductores de estructuras de poder como elementos que permiten señalar posibles salidas y la cuestión es más cómo se han encuadrado esas imágenes en el espacio público y es desde allí que adquieren el signo político Están las estéticas de coloniales de Walter Miñolo y Pedro Pablo Gómez ¿no? El Miñolo argentino y Pablo Gómez colombiano están la sala que organizan creo que fue en dos mil no tengo el dato en dos mil doce creo un un congreso y también una serie de exposiciones en Bogotá alrededor de la idea de estéticas de coloniales ¿estéticas de coloniales en qué sentido? en el sentido de ¿cuáles son todas esas otras estéticas que han sido dejadas de lado por la hegemonización de la estética del arte occidental? es decir por el hecho de que el arte occidental se ha convertido en el campo regente de lo estético ¿sí? donde se harían las prácticas estéticas que realmente importan entonces aunque hay otro tipo de prácticas estéticas populares etcétera por fuera pero allí también se produce significativo y entonces la mirada de este evento fue bueno como hacemos para como dice miñoro rescatar la aiestisis recuperando como la experiencia estética de las garras de lo estético ¿cierto? desarraigarla del monopolio de la estética y rescatar la aiestisis y creo que podemos terminar por este lado Joaquín Barriendos es un autor mexicano que lleva ya varios años hablando de colonialidad del ver ¿sí? colonialidad del ver entonces ¿cierto? a la colonialidad del poder del saber del ser que les debemos a personajes como Aníbal Quijano y Enrique Duncel y Edgardo Landry y Santiago Castro Gómez y Walter Miñolo etcétera etcétera Barriendos le añade pues ahí también una colonialidad del ser ¿sí? en el sentido de que hay unos patrones de representación visual de origen colonial que han imbuido históricamente y siguen imbuyendo la manera en que representamos y vemos a ciertos sectores subalternos en América Latina pero también en otros lugares ¿sí? él cree por ejemplo que la manera en que se produjeron representaciones en la época colonial de el buen salvaje y el mal salvaje ¿no? el buen salvaje que era el que entraba en negociación con los colonos y intercambiaba oro por qué sé yo cuentas de vidrio o lo que sea entraba las dinámicas comerciales y productivas de los colonizadores era el buen salvaje el mal salvaje en cambio era demonizado ¿cierto? entonces era el caníbal ¿no? son sintomáticas de de eso estas imágenes de Teodor de Brie que era un grabador y editor de libros belga en el siglo XVII que entonces tenía estas estampas de de caníbales en Américas ¿no? el hecho de que nunca hubiera venido a las Américas no no lo prohibió hacer representaciones de de los caníbales que habían supuestamente en Américas ¿no? eso explica también por qué todos se ven con como si tuvieran rostros europeos ¿no? son europeos salvajes en realidad no son no no vino no estuvo en América no sabía cómo serían los indios son cuerpos europeos este tipo de cuestión ¿cierto? entonces hay una colonialidad del ver también y hay gente trabajando digamos en esa en esa dirección hay bueno y tenemos por poner un ejemplo colombiano este es el trabajo de Clave Gordillo que se acaba de doctorar en Brasil que hace este libro de la seguridad mediática es un análisis de la propaganda militar en los ¿cómo los llamamos? regímenes de Uribe en los dos gobiernos de Uribe en términos de la producción de relaciones estereotipadas de amigo enemigo relaciones de adentro afuera y sobre todo en términos de producción de miedo ¿no? y como entonces hay un régimen visual del miedo en los gobiernos de Uribe fríamente calculado fríamente diseñado el personaje de la gorra abajo es uno de los artífices de la campaña propagandística de los héroes en Colombia si existen ¿se acuerdan de eso? donde si no estabas con los héroes estabas con los terroristas este tipo de cosas ¿cierto? pero una cosa interesante de Gordillo es que además de hacer el libro hace un documental deshace el documental apuntando al corazón que básicamente lo que hace es llevar a un lenguaje audiovisual asequible para públicos más amplios el trabajo más analítico que tiene también una clave biopolítica fuerte del libro ¿sí? y es un documental que en efecto está en línea además y que ha circulado internacionalmente en realidad en este momento lo hace con Bruno Ferri con un realizador italiano bueno no alcanzo a hablar de eso entonces en conclusión hay estudios visuales en América Latina sí hay unos procesos de institucionalización de los estudios visuales en curso ¿no? y uno podría apostar con bastante seguridad que se van a seguir afianzando los estudios visuales van a ser cada vez más fuertes institucionalmente entre otras cosas porque son un buen pretexto para cerrar departamentos ¿no? o sea si podemos meter a los de comunicación y los de cine y los de arte todos en una misma vaina pues perfecto dos profesores en vez de seis ¿listo? entonces ese tipo de lógicas permiten que los administradores y la gente que hace los cálculos por allá en esas oficinas oscuras de arriba se apropien de campos como los estudios visuales ¿no? y cosas similares le han pasado a los estudios culturales eso no es gratuito que en Colombia tenemos seis tirando a ocho programas de estudios culturales ¡no joder! eso es más que en cualquier otro lugar de América Latina de lejos y le dicen bueno eso aquí he estado diciendo ¿son cálculos epistémicos o eso son cálculos administrativos? y con los estudios visuales seguramente van a pesar los cálculos administrativos pero la pregunta es ¿cómo hacer entonces para constituir en términos de deliñoro constituir unos proyectos intelectuales que llenen que sigan llenando esos espacios institucionales que han aparecido y que van a seguir apareciendo ¿cierto? ¿cómo no sucumbir a las lógicas administrativas y a las lógicas mercantiles y a las lógicas comerciales de la universidad ¿sí? en medio de estos fuertes procesos de neoliberalización de la universidad etcétera etcétera ¿cómo aprovechar ¿cómo apropiarse de esos espacios que están surgiendo y que van a seguir surgiendo y pues la respuesta tiene que ser tiene que ser construyendo unos estudios visuales críticos ¿sí? unos estudios visuales centrados en los políticos centrados en los procesos sociales de América Latina es decir en últimas unos estudios visuales pertinentes a nuestra región del mundo ¿sí? que entonces yo propongo son unos estudios visuales centrados en el estudio crítico de la visualidad y no en la cultura visual y unos estudios visuales que recuperen y que sigan recuperando las tradiciones críticas latinoamericanas ¿sí? que le sigan dando vuelo al discurso de colonial por ejemplo que le sigan dando espacio a los discursos de la interculturalidad ¿sí? y que sean más atentos a los antecedentes del estudio de la visualidad que tenemos ¿sí? esos son los estudios visuales que creo yo que tenemos que seguir construyendo porque o si no se nos apoderan los administradores del asunto y terminamos con unos estudios visuales light que venden muy bien en el mercado de posgrados pero pues que son una oportunidad sería una oportunidad perdida lisa jres lisa ¡Gracias!